Digo, si Juan Gabriel confió en usted y quizás por un tema particular de él, ya sabemos que aunque usted era amiga, todo el mundo sabe que a él no le gustaba pagar impuestos, que a él no le gustaba, decía ¿por qué me tiene que sacar mi dinero? O sea, él tenía una teoría muy particular que lo hizo un evasor. Tuvo problemas con la justicia. Muy probablemente usted siendo la amiga, la confesora, de alguna manera puso el pecho y lo ayudó en el proceso de decir bueno, antes de que se pierdan esas casas y que las termine comprando un extraño, como no solamente tenían valor económico sino afectivo, muy probablemente, yo no quiero entrar en ese terreno, hayan hecho ustedes una especie de convenio entre amigos, lo que sea. Pero digo, voy a este punto. Del momento que usted adquiere las casas a través del SAT, al momento que falleció Juan Gabriel, ¿cuántos años pasaron? 16 años. 16 años. Y Alberto jamás tocó el tiempo. Jamás. Dice Silvio Urquiri. Ahora tenemos al licenciado Posse en la línea, para que nos aclare si de veras lo quiere robar las casas. No, no creo. No creo, la verdad. Licenciado, ¿cómo está? Hola, Maxime, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Usted? También, muchas gracias. Qué bueno. A ver, cuéntenos, que dicen que usted se quiere hacer rico robándole unas casas a Iván. El hijo de Juan Gabriel. Miren, no se pueden robar las casas porque no se puede extraer un bien inmueble. Hay un inventario en donde se determina cuáles eran las propiedades que le correspondían a don Alberto, por lo tanto a la sucesión, por lo tanto a Iván Aguilera. En ese inventario se encontraban más de una decena que ahora siguen en posesión de la señora Urquides. Por eso es que las demandé porque Iván Aguilera me entrega un contrato que firma la señora Urquides con don Alberto y además me da los dos poderes que se otorgan recíprocamente. ¿Para qué? Para que la señora Urquides con poco más de dos millones de dólares que le entregó don Alberto compraran en remate las propiedades que le embargue el SAT para que una vez que las obtuviera, entonces con los poderes que se otorgan, don Alberto pudiera escriturarlas libremente a nombre de quien él quisiera o bien la señora Urquides las escriturara a nombre de quien don Alberto le ordenara. Digo, Alberto no lo dio a conocer públicamente el tema, Alberto en 16 años no le reclamó ninguna propiedad, qué chingados se tienen que estar metiendo los otros, qué vela tienen en este entierro, o sea, qué tienen que ver, no tienen nada que ver. Si Juan Gabriel, que fue el generador de su fortuna, de su dinero, en vida no le reclamó a usted durante 16 años la compra de esas propiedades, yo no sé que se tiene que meter la gente si fue con su dinero, si fue con dinero de Juan Gabriel. Yo esa parte sinceramente no la entiendo porque además todos los cañones se los apuntaron a usted cuando en realidad lo peor de Juan Gabriel fue su propia familia, históricamente, históricamente. Desde su familia de origen, que no lo quiso, hasta después esos hijos adaptados, adoptados, como él le decía, adaptados, que no se preocuparon nunca demasiado por Juan Gabriel, más que aparentemente tener algún tipo de beneficencia por ser los hijos adoptados o adaptados de él. Nadie sabía que existían esos siete cariños. Y ahora, una muerte dudosa, que eso en definitiva a mí como periodista y como persona es lo que más me preocupa. A mí me preocupa mucho más que te esclarezca la muerte, sinceramente, si murió de muerte natural o lo ayudaron a partir, que el tema de las casas que usted las adquirió a través del SAT, digo, ya en un punto se quiere meter en su economía, porque hay gente que se avienta a decir, no, ¿y cómo la señora los pudo haber comprado? Y esa gente que dice, ¿cómo esa señora los pudo haber comprado? ¿Qué sabe su economía? ¿Qué sabe su periodo o algo familiar? ¿A qué se dedica? Si es empresaria, si hace negocios, ¿cómo ellos se consideran en, digamos, con la capacidad de poder discernir, a menos que sean sus contadores, a menos que esa gente que está cuestionando de qué manera usted adquirió las casas, sean sus contadores? Mira, lamentablemente todo esto, y como tú dices, a los únicos que les interesa lo que tú estás diciendo, a través de casi ocho años de la muerte de Alberto, hay dos cosas más importantes que las casas, pero que nadie le ha tocado el tema, es el fallecimiento y la muerte de Alberto, más aparte ese testamento falso, porque voy a seguir diciéndolo siempre, y las gentes más apegadas a Alberto y yo, lo sabemos y lo comentamos y lo decimos, privadamente, privadamente. Pero a la opinión pública, un ser que nos dio alegría a través de su música, de la composición, vamos a olvidarnos de otras cosas, no les ha interesado. Sí, ni a los disqueamigos de Alberto, que dónde están, que ni siquiera el día que él falleció a Juárez, los grandes que se peleaban por hacer duetos con él, porque les diera canciones, pudieron ir a Juárez, porque todos estaban ocupados, ¿me explico? Esa es la tristeza de la vida, y ahorita, a los únicos que les interesa esclarecer su muerte y el testamento, son a sus hijos biológicos y a tu servidora. ¿Cómo te enteras de lo que le sucedió a tu papá? Me estaba preparando, o estábamos preparando para el concierto de esa noche en El Paso, cuando recibí una llamada de los que lo acompañaban, y pues recibí las noticias más horribles que un hijo o cualquier persona puede recibir. Hasta este momento. Y a través de mi juicio, se están esclareciendo muchas cosas, porque hay investigaciones de por medio que se van haciendo, y después de que él fallece, que va a cumplir ocho años, pues han salido tantas cosas que yo no las puedo ni siquiera comentar ni decir, porque es tan bueno, que lo único que yo veo es tanta gente y ese grupito que siempre estuvo a él desde que yo digo que en el año noventa y cinco me pidió investigar por qué debía tanto al fisco, porque yo te voy a decir otra cosa, Max, cuatro eventos que yo le ayudé, yo lo primero que hacía antes de entregarle el dinero, y tengo los documentos aquí, yo descontaba el IVA, ¿me explicó? A él. ¿Dónde estuvo Guillermo Pous? Yo ahorita lo voy a decir, aunque su hijo no lo acepte. Cuando yo le gano a Pous, perdón, a Ralf Hauser, es por el motivo que él aceptó que nunca había pagado el IVA en Estados Unidos ni en México, pero no pagaba ni el IVA siquiera, ni el IVA después de ganarse en esa época el ocho por ciento como representantes, me explico, de cada show. Cuando Alberto se da cuenta que yo le entrego el dinero y ve, o sea, ¿cómo se dice el IVA? Me dice, oye, nunca me habían dado tanto dinero y estás descontando impuestos para que te des cuenta. Y tengo un correo de eso y tengo los pagos que yo hice en ese momento, las liquidaciones, que igual como la sentencia que te mostré de Ralf, los tengo todavía, los conservo todavía. Esto fue en el 2000. Desconozco la razón por la cual no se le dio seguimiento. Lo retoman en el 2013, existe el intercambio de correos, hay constancias de pagos que se hicieron incluso de las compañías de don Alberto, al abogado de la señora Orquídez, al señor Marco Tulio, y en donde se continúa con esta intención de regularizar y claramente lo continúa reconociendo a la señora Orquídez. Viene la muerte de don Alberto y es entonces cuando a mí me proporcionan todos los antecedentes, toda la documentación, lo reviso, efectivamente la señora recibió esta cantidad que mencioné y es que se le demandó porque no las quiso devolver. Todavía cuando yo representaba la sucesión, se obtiene una sentencia en primera instancia en donde se reconoce que las propiedades le pertenecían a don Alberto, fueron compradas por la señora Orquídez con el dinero de don Alberto, se reconoce la validez del contrato y de los poderes, y se le ordena a la señora restituir la posesión por ser propiedad de la sucesión. Estas propiedades se negó y hasta ahí entregué yo, es decir, esto fue hace dos años cuando yo dejé de representar a estos dos clientes. O sea, ya usted no representa a Iván. Ni a Iván ni a la sucesión desde agosto del 2022. Entonces, aquí, a ocho años de su fallecimiento, Max, veo que pseudo periodistas, porque esa es la verdad y lo voy a seguir diciendo, que a través de un micrófono, que es algo también que cuenta mucho, Max, porque llega a millones de personas, millones de personas que no saben lo que está pasando, pero sí escuchan de esa persona que tiene el micrófono, lo que está hablando y lo que está diciendo. Y por eso yo lo digo ahorita. Lo que es Maxine y esta señora Alvarado, que le sale el sol, ellos dicen que yo declaré, que yo les había dicho, pues, ¿cuántos años estamos hablando? Yo creo de esto. Si hace veinticuatro años que compré las propiedades, ellas no entienden el compromiso que hicimos Alberto y yo y conforme van pasando los años, van cambiando las situaciones en que nos vimos involucrados en el momento que hicimos ese acuerdo entre los dos. Por eso yo le digo, ante el juez, yo tengo la obligación de demostrar mi inocencia. Pero lo demás, pero lo demás lo juzga la autoridad. Que Silvia Urquiri, ya saben quién es, esta señora que era, trabajaba con Juan Gabriel o era amiga de Juan Gabriel, y cuando él tuvo la bronca con Hacienda, le iban a quitar algunas casas. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, claro. Sí, cinco. Y entonces, no, bueno. Se ponen con 10. Se ponen con 10 casas. Entonces, Silvia Urquiri, ella hizo la finta de que se las había comprado. Un día yo le pregunté a Silvia, ¿con tu dinero o con el de Juan Gabriel? Y me dijo, ¿con el de Alberto? No los que tienen el micrófono, no. Ahora, Silvia, en la investigación que yo vengo haciendo hasta ahora, lo que me está arrojando, es que hubo gente malintencionada del entorno de Juan Gabriel, que para tapar lo que se iban a quedar, lo que se habían robado, lo que muy probablemente habían hecho firmar siendo apócrifos, tiraron esta cuestión de, ah, no, no, es como desviar la pista, ¿no? Como para que no se les venga toda la historia hacia ellos. ¿Qué hicieron? La escupieron para el lado de Silvia Urquiri. Entonces, fíjense que esa señora se quedó con casas de Juan Gabriel. Miren para aquel lado. Mientras todos estaban distraídos mirando para aquel lado, ellos del otro lado firmaban documentos con firmas falsas, apócrifos. hay un testamento dudoso, hay un testamento dudoso, hay una muerte dudosa, hay un abogado que después de Juan Gabriel muerto dice que era abogado de Juan Gabriel y nunca escuchamos que Juan Gabriel lo mencionara. Juan Gabriel detestaba a los abogados. No solamente es abogado, no solamente es abogado, sino que también supuestamente quedó como albacea. Digo que no terminemos descubriendo que detrás de toda esta historia no termine existiendo una asociación ilícita. Porque usted sabe que cuando más de dos personas se juntan y se complotan para hacer algo que está fuera de la ley y que tiene que ver además con dinero, se puede entrar en la figura de la asociación ilícita. Y acá hay tres personajes que están bastante de alguna manera bajo la lupa hoy. El famoso Jesús que fue una persona que siempre estuvo como muy cerca de Juan Gabriel siendo una especie de sombra. Iván, uno de sus hijos, y lo que nos vinimos a enterar después de que falleció Juan Gabriel, el abogado, el licenciado Pou, que era abogado Juan Gabriel, pero nadie lo sabía. Así es. Y menos albacea. Y menos albacea. Él ya tenía tiempo regularizando absolutamente sus propiedades, toda la administración de lo que a él le pertenecía y le correspondía. O sea, don Alberto desde antes ya había dejado las cosas como él quería que estuvieran y nada más fue actualizándolas al momento y a la situación de su vida. Después del concierto de Las Vegas, siempre señalaba exactamente a la misma persona como decir, de él va a ser y con él las reglas. Es decir, siempre mencionaba el nombre de Iván. ¿Tú crees que Alberto con esa fobia que le tenían los abogados iba a nombrar de albacea al licenciado Pou? Yo lo pido, ¿cómo lo puede comprobar? Es muy fácil. Nadie de los cercanos a Alberto sabíamos de él, me lo explicó. Y más como abogados. Yo conocía muchos abogados que tuvo Alberto. Muchos. Pero a este personaje jamás. Y en los momentos más difíciles que estábamos viviendo en una... cuando también tengo que hacer una tercería. No apareció tampoco el licenciado Pou, será cuando debería de haber salido. Pero mira, Max, aquí estos personajes, yo no sé ahorita si ves también, yo sin querer destapo la caja de Pandora. El martes me entrevistan de Juárez. Sabía yo del famoso museo de Juan Gabriel en la casa de la 16 de septiembre. Y sin embargo, yo dije, bueno, sabiendo cuál es la situación de esa casa, a quién pertenece esa casa, yo dije, qué bueno que estén haciendo algo por Alberto. ¿Ok? Y el martes tuve sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque estaba encantada por el lado de la inauguración del museo y por el otro. Me llega la información de quienes estaban al frente de administrar el museo, que era Alejandra Vargas, la que obligó a Alberto a cerrar la casa hogar de Senyace, porque ella era la directora, y eso lo viví yo. Y la señora cometió un fraude en contra de los niños de la casa hogar de ahí de Ciudad Juárez. Y Alberto la corre y toma la determinación de cerrar la casa, porque no encontraba si una mujer que había sido su fan y que había trabajado tantos años con él, le había robado, pues era muy difícil encontrar a alguien, me explicó, para que lo supieran, te dijo, cierro la casa. ¿A quién afectó? A los niños de Ciudad Juárez. Y ahorita aparecen como administradores con una asociación civil, AC, Fundación Juan Gabriel, que reciben la cantidad de 75 millones de pesos para un museo, cuando lo único que han hecho, ni lo que costó la casa que Alberto compró de la 16 de septiembre, y nada más arreglaron lo que es el jardín, porque la casa no se va a abrir. Entonces, imagínate cómo me sentí yo de decir que continúa ese grupito, me explicó, el mismo grupito. Todavía llevarse 75 millones, cuando en Juárez existen tantas necesidades, por ser frontera, tanta gente que se enferma, que muere, y de todo eso, ¿sabes lo que se podría hacer con 75 millones? Simplemente medicinas para los niños con cáncer, para las diálisis, ¿me explico? Con 75 millones, utilizando el nombre de Juan Gabriel. Me sentí... Acá, Leonín. Por eso, que pasan a la escuela, que tengan una vida de niños, no una vida de adultos. Tantas cosas que te digo que se están, que estamos viviendo por falta de recursos, y dárselo a unos ladrones, 75 millones de pesos, a fondo perdido, ¿sabes lo que es a fondo perdido, verdad? Sí, recuperable. Que no es... Que no afecta al ayuntamiento para darlo. ¿Me explico? Sabemos también que a través de muchas veces de fundaciones, hay evasión fiscal, hay lavado de dinero, hay muchas cosas que se pueda hacer. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son los objetivos de esa fundación? Porque la remodelación del jardín lo hizo el ayuntamiento, no la fundación. ¿Y no la van a habilitar toda, Silvia? ¿No la van a habilitar toda? No, 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 no. Pero además no la van a abrir. No van a abrir la casa. No sé qué tipo este museo va a ser, ¿un museo para qué, entre quién, si va a estar cerrado? No lo sé, pues ahí te mandé el programa, porque a mí me mandaron el programa, yo lo vi el miércoles, y yo dije, no lo van a abrir. Y te digo desde ahorita, las disquecenizas que depositaron ahí cuando Alberto fallece, no son de Alberto, porque nadie hasta este momento sabemos dónde están las cenizas originales de Juan Gabriel. Él tenía un testamento muy... de lo que quería que hicieran con sus restos, fue su voluntad haber sido cremado y no exhibido en la muerte. Él quiso que lo recordaran, lleno de vida. No sabemos. Pero esas no son, ¿eh? Y siguen aquí, a ocho años, los que dicen que está vivo, y pues no aparece, me explicó, y no aparece. Y tú crees que con todos estos problemas y demás, no estuviera, tú crees que Alberto Aguilera, Valadez Juan Gabriel, como le gustaba vivir, no estaría cobrando sus regalías y estar viviendo con tres mil pesos a la semana o mensuales o lo que tú quieras, son cosas ilógicas que no tienen ninguna justificación y menos sentido, Max. Silvia, usted tiene manera de comprobar a través de otras personas, a través de fotos, a través de videos, a través de mail que me ha hecho llegar a mí y demás, la amistad y el vínculo que tenía con Juan Gabriel. Digo, sería muy interesante que la justicia le pida al licenciado Pous que compruebe cómo fue abogado de Juan Gabriel, porque digo, si fue su abogado, tiene que haber WhatsApp que Juan Gabriel le mandó a él en algún momento, mail que Juan Gabriel le mandó a él en algún momento, conversaciones, digo, hay manera de hacer un rastreo. Nombramiento, nombramiento de Albacete, nombramiento, nada más, a ver, la ampliación es para eso, para que comparezcan todos estos personajes, ¿me explico? Por eso lo ampliamos y exigimos a la justicia que sean presentados ante el Ministerio Público para que rindan su declaración y comprueben además cómo ha sido mi obligación en este tiempo hacerlo, porque he tenido que comprobarlo, ¿me explico? Ellos tienen que hacer lo mismo, tienen que hacer lo mismo. Esperamos esperando el veredicto de los jueces, ya está a punto de salir, esperamos que Dios haga justicia con esa situación y se puedan recuperar todas las propiedades. ¿Cuántas propiedades son Jesús? 14, 14. Honestamente no he visto sus declaraciones, pero no sé, de nuevo, yo nada más tengo agradecimiento para el licenciado. pues yo yo tengo nada que agradecimiento para el licenciado Paul, se hizo muy buen trabajo para mi papá y honestamente yo creo que nada más fue cosa de que su labor como algo sea ya terminó su ciclo y nos estamos moviendo al futuro, este, pero no, o sea, de preocupaciones, no, no, o sea, yo creo que vamos a movernos mejor a cosas más bonitas. Espero que esto que estamos hablando ayude sobre todo a que las personas se formen una opinión en base a los hechos, a hechos, no a palabras. Eso es, eso es parte de y los motivos que, insisto, ya dejen las propiedades, ya, ya eso, ya es, como yo para mí me explico, este, algo fuera, hay cosas más importantes que tú las acabas de comentar, la muerte, el testamento, sus hijos biológicos abandonados a casi ocho años que no, ellos ni siquiera se han atrevido a hacer una fundación para lucrar con el nombre de su padre y este grupito lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, entonces, no tienen llenadera como yo digo, no tienen llenadera.